Es peligroso, advierten que la salud de McTazen corre riesgo ante el duelo contra Jack Paul. Y es que entre McTazen y Jack Paul existirán 31 años de diferencia cuando se suban al ring el próximo 20 de julio. La leyenda del box no tiene una pelea profesional desde el 2005, mientras que el YouTube está en su mejor estado físico. El legendario esboxeador McTazen, 57, retornará al ring el próximo 20 de julio en el Eti Antisterium de Texas. Su regreso al cuadrilátero, después de casi 20 años, será nada menos que ante el siempre polémico YouTube Jack Paul, 27. En una historia similar a la película Rocky, cuando el personaje interpretado por Sylvester Stallone enfrenta a Messendexen en la sexta entrega de la saga, la pelea entre Jack Paul y McTazen llama la atención por los 31 años de diferencia entre ambos. El escampeón de los pesos pesados tiene 57 años, pero el próximo 30 de junio cumplirá un año más de vida. Además, no pelea como profesional desde su derrota por knockout en el sexto asalto ante Kevin McBride, en junio de 2005, mientras que Paul está en su mejor estado físico y ha estado compitiendo activamente como boxeador profesional en los últimos cuatro años. Lejos del espectáculo que significará el regreso del pugilístico histórico, algunos están preocupados por el estado de A and Mike, pues su edad le podría jugar en contra si se exige mucho en el cuadrilátero. Ben Salom es uno de ellos. El promotor de boxeo dijo, en una entrevista reciente con Tock SPORT, que es casi innecesario que Tyson dispute una pela de este calibre. Tener a una persona de 58 años en un combate de boxeo profesional no es profesional y ahí es donde hay que